Aumenta o disminuye 8 treceavos si se suma 5 a sus dos términos. Ahora, aparte, si se resta 3, entonces por acá está el 8 treceavos. Ahora, si se suma 5 a sus dos términos, o sea, al 8 y al 13. Si al 8 le sumas 5, sería 13, ¿verdad? Si al 13 le sumas 5, sería 18. Ahora, ¿aumentó o no? ¿O disminuyó? A ver, para saber eso se tiene que multiplicar en diagonal así. Primero, 18 por 8. Entonces, multiplicas y resulta 144. Y se coloca por acá. Un poco más abajo lo voy a escribir para que se vea que esa parte. Ahora, 13 por 13, 169. ¿Quién es más grande? 169, ¿verdad? O sea, esto es mayor. O sea, esto es mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Era esto, después se volvió más grande. Entonces, aumentó. Entonces, acá le ponemos la flechita. Y escribimos. Aumenta. Solamente esa palabra vamos a colocar. Aumenta. Aumenta. Ya está. Ahora, para el siguiente caso. Si se resta 3, ¿qué pasa? A ver, originalmente era 8 treceavos. Y ahora le vamos a restar 3. A ambos, ¿verdad? Primero al 8 le restas 3 y queda 5. Ahora al 13 le restas 3 y queda 10. A ver, ahora lo mismo. 10 por 8 es 80, que viene por acá. Ahora, 13 por 5, 65. Ahora, acá es más grande, ¿verdad? El 80 le gana el 65. O sea, esto es mayor. O sea, ha disminuido. Entonces, escribimos eso. Por acá. Disminuye. Entonces, este... Este es el primer caso. Cuando se le sumó 5. Y este es el otro cuando se le resta 3. Aumenta. Entonces, le ponemos. Aumenta. Al sumar 5. Disminuye. Al restar 3. Y listo, ya está. 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 Y listo, ya está.